La experiencia que habéis tenido con nosotros el día de hoy. Bueno, pues hoy estamos aquí en el Colegio Antonio Oliver de San José Obrero, que querían hacer un reconocimiento a la Policía Local de Cartagena por este año duro de pandemia, del trabajo que ha realizado. Y bueno, nos invitaron hoy al fin de curso a venir y que los niños del colegio vieran de cerca a la Policía Local, que es la que vela por la seguridad de todos los ciudadanos de Cartagena. Y aquí estamos acompañándolos y dándoles las gracias también a ellos y al personal docente por ese año duro que también han tenido que llevar ellos a cabo para que no se cogiera ninguna infección dentro de los colegios y se llevara todo correctamente. Por parte de Policía Local, para nosotros es un agradecimiento, ¿no? Es una felicitación de estas, pues la verdad que hace que la Policía Local se sienta orgullosa y que estamos, pues como estamos siempre, las 24 horas al pie del cañón y bueno, intentar hacerlo lo mejor posible. Y con esto, pues bueno, le hemos hecho una invitación para que también, pues que puedan conocer nuestro parque de educación vial, que yo creo que es interesante, ¿no? Que desde bien pequeños, pues sepan cómo andar y cómo estar por la vía pública. Sí, durante todo el año hemos estado, cada día que nos sentábamos el claustro a diseñar actividades, a preparar cosas, pensábamos qué duro, qué duro está siendo. Y ahora cuando llegó el final de curso, pues se nos ocurrió pensar que había sido duro para todo el mundo y los primeros las fuerzas de seguridad ciudadanas. Y se nos ocurrió la idea de hacerles un acto de homenaje y de agradecimiento, porque no está bien que uno siempre se mire el ombligo pensando que es quien más ha trabajado. Sí, hemos trabajado todos y ha sido una labor de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!